Música ¿Usted cree que los españoles confiamos más entre nosotros ahora que antes? Hay gente que sí, hay gente que no. O te apoyas en los que tienes alrededor, o vamos todos para el hoyo. Música Yo creo que es porque como cada vez creemos menos en los políticos, como no nos aballemos entre los cercanos, lo tenemos duro. Yo creo que sí, los españoles yo creo que somos bastante más solidarios de lo que pensamos. Realmente somos, o hemos sido, un país de vecinos, ¿no? Más o menos, siempre nos hemos protegido los unos a los otros. Si yo pienso en el bien social, supongo que el resto también. Y esto está provocando que hay mucha gente que se está dedicando como voluntario a ayudar a otras personas, a toda la gente que está con las colas del hambre. Se confía bastante menos. Según va todo, si los políticos no hacen bien las cosas, si se ponen de acuerdo, no crean confianza para la gente. Todos los disturbios que ha habido, todos los problemas que hay, la gente no para de criticarse de tal. No confiamos ni antes ni después. Veo a demasiada gente tomándose esta situación muy a la ligera. Hay mucha solidaridad en el pueblo español y es algo que yo he visto desde que llegué. Eso está bien. Pero veo que la situación hace que las actitudes cambien. Espero que esto nos haya humanizado un poco. Y a lo mejor sí que tengo más reparo en un familiar o en un amigo, ¿no? Porque me noto más cercana. Pero ante un desconocido igual sí que me da más reparo. Porque yo sé que yo confiaría en él, pero no sé si él confiaría en mí. ¡Suscríbete al canal!